Pero soy todo encartado y se van a tragarlo, ya salga ahora. Alguien te recuerdo que recabaste, quisiera la cárcel de mi mente y de mi ser. Dicen que es de hombre llorar por una mujer, que eso ya lo comprobé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!